¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar ni caer rendido? Si es este maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos Y en la habitación se nos escuchan esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrarán nadie más para bañarse de a dos Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez Y sin haberse lavado la cara tocando nuestras partes mojadas Solo así pudren